Raúl Prieto abandona la dirección de Sálvame. Ayer se vivió una jornada estresante, más de lo normal, en el plató de Sálvame. Y es que el posible despido de Lidia Lozano y Terelu del programa copó buena parte de la tarde, lo peor de todo, como ellas mismas reprocharon a la dirección, es que ambas se enteraron en directo de la posibilidad de que las echaran del programa. Sin embargo, estos hipotéticos despidos han resultado no ser la única baja del programa. Según publica Luke, se ha producido la destitución inmediata de Raúl Prieto como director del espacio, él, junto con David Valdeperas, se encargaba de la dirección del programa. Su salida de Sálvame diario se debe a presiones de la fábrica de la tele, productora de Sálvame. Eso sí, en principio, Prieto no abandona la que ha sido su casa durante años, se quedará para participar en otros proyectos. Alberto Díaz, otro de los pesos pesados de la empresa, ocupa ahora el cargo de Prieto. Hasta ahora, Díaz se encargaba de estas funciones en el programa del fin de semana, Sábado Dilax. ¿Quién se ha cargado a Raúl Prieto? Las aguas están movidas en Sálvame desde este verano. Y es que no solo la salida de uno de sus pilares básicos, como era Kiko Matamoros, o la llegada de nuevos rostros, Alba Carrillo, ha generado polémica. Muy sonado fue el pulso que Jorge Javier Vázquez, histórico presentador del programa Vespertino, mantuvo con la dirección del espacio de corazón. De su lado se puso, precisamente, Paolo Básile, consejero delegado de Mediaset España. Supuestamente, Vázquez había vistos mermadas sus comisiones por los espacios publicitarios y se plantó. Una vez consiguió que se cumplieran todas sus demandas, volvió a su amado cortijo, tanto al diario como al Sábado Dilax, programas que había abandonado. Será Raúl Prieto la primera, pero no la última, víctima de este conflicto. Muy pronto lo veremos. Gracias por ver el video.